Navidad, todos quieren festejar, luces blancas brillarán, porque llegó Navidad. Ya la mesa está servida, alguien puedes invitar y compartir en la cena el sabor de la amistad. Somos una gran familia que prepara Navidad, los vecinos, los amigos, muy unidos estarán. Navidad, Navidad. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. El lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki, toki, 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 toki. Apuñate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina ¡Feliz Navidad! Mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén